En Rodríguez Clara se ve y se vive el progreso. Con la construcción de la Magna Obra de Saneamiento Integral en su primera etapa, hemos invertido más de 30 millones de pesos, beneficiando a más de 15 mil habitantes, con la introducción de colectores pluviales y drenaje sanitario. En este segundo año se construyeron tanques elevados, pozos profundos, así como la introducción y rehabilitación de red de agua potable en colonias y comunidades que benefician a cientos de familias. Una obra histórica que son la construcción del tanque de almacenamiento de 400 mil litros. Muchas gracias doña Amanda por el tanque de agua que ya nos va a beneficiar a mucha gente. Nos van a beneficiar en que no nos falte el agua. Era un corrental de agua, ya se derrotó, ya no servían los tubos porque eran de concreto, ya de plano no había nada. Es una etapa de drenaje y la verdad el pueblo, aunque es una obra que va por abajo que no se ve, pero estamos muy contentos y nos vamos a beneficiar aproximadamente 5 mil habitantes de esta ciudad de Nopalapa. Gracias.